Sale pues Sebasta Michoacán, mi compa veneno, mi compa poca, a ver plebes, jálense El diablo sabe, por ser tan viejo, no se confundan, piénsenle bien A mi mi viejo, me dio consejo, yo lo escuchaba y no lo ignoré Como en la escuela, de viejos tiempos y gracias a eso, hoy soy hombre de bien Como siempre ayudo al que necesita, por todo eso a mi me va bien No tengo nada de que quejarme, porque la vida me trata bien No les presumo y solo les cuento que nada me asusta si hay algo que hacer La vida siempre da muchas vueltas y no me olvido de quien soy yo Agradecido estoy con mis padres y siempre yo le pido a mi Dios Que me libre de los envidiosos, que de lo demás me encargo yo Yo lo que tengo a mi me ha costado, nadie en vino y me lo regalo Y yo mis gustos, yo me los pago, y las mujeres son mi pasión Caballos finos y pelear callos, así es como me divierto yo No es necesario decir mi nombre, mis amistades saben quien soy Si no lo saben, no anden buscando, porque de eso el gato se murió Respeten para que los respeten y nunca quieran ser como yo Ya me despido, no se me ofendan, solo les dije lo que soy yo Mis manos firmes para el amigo y nunca esperen una traición Yo soy el de rey y estoy a la orden, por si llegan a ocupar un favor Música Música